bienvenidos en este día al devocional buenas noticias con el pastor william jiménez seguimos en la serie un recuerdo para cada momento hoy vamos a estar hablando del tema cuelga un recuerdo en tu pensamiento estamos leyendo en el salmo 77 11 que dice me acordaré de tus obras o jehová si haré yo memoria de tus maravillas antiguas me vino a la memoria una predicación que escuché hace muchos años de una buena amiga de nuestra familia y ella hablaba de atesorar aquellos buenos recuerdos de familia y también en nuestro matrimonio y en nuestra vida de cristianos esta persona hacía una ilustración de tener una pizarra de corcho en nuestros pensamientos has visto esas pizarras que uno llega y le pone un clic o le pone algo punzante y prensa y esos papelitos importantes o esos esas memorias o esos compromisos que tienes bueno en nuestra memoria necesitamos algo así por ejemplo puede ser que hoy estás pasando un mal momento de familia vas a tener que pedirle al espíritu santo en este día que traiga tu memoria esos momentos de triunfo esos momentos buenos que pasaste de familia y vas a tener que tomar ese momento y colgarlo en tu pizarra de corcho para que cada vez que vuelvas a ver esa pizarra te acuerdes de que dios lo hizo una vez y que dios lo volverá a hacer no te desanimes lo que pasa es que no podemos seguir para adelante si solamente tenemos una mente negativa esa mente negativa nos va a bloquear nos va a poner muchos obstáculos y vamos a ser personas sin fe vamos a ser personas sin un norte pero cuando llega aquella memoria o aquel recuerdo a tu vida y lo pegas en esa pizarra y dices me acuerdo de este momento tan importante que yo pasé me acuerdo de este momento de provisión sobrenatural de dios me acuerdo de este momento cuando yo estaba triste casi a punto de depresión y dios trajo esto y eso te dará esperanza para seguir adelante deja de colgar cosas negativas en el pensamiento de tu corazón deja de colgar cosas que otros quieren que tú tengas ahí y empieza a tener esperanza en dios esperamos que haya sido bendecido si deseas conocer más del pastor william jiménez síguenos en nuestras redes en youtube facebook e instagram o escríbenos al email pastor william cr arroba gmail punto com chau 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 chau